¿Qué tal? ¿Cómo están? Es muy común que cuando estamos hablando de resolver un problema organizacional, muchísimas personas dicen es que tenemos un problema de comunicación. Cuando están resolviendo un problema y hacen análisis causa raíz, una de las causas más frecuentes es la de mala comunicación, falta comunicación, errores en la comunicación. Y yo me pregunto, ¿realmente tenemos problemas de comunicación? ¿O lo que no hemos logrado entender es que lo que tenemos es un problema del proceso de comunicación? O por otro lado, a lo mejor no es un problema solamente de comunicación, sino lo que tienes son síntomas de un problema de articulación. El día de hoy entonces vamos a hablar de, ¿tengo un problema de comunicación? ¿O en realidad tengo un problema de comunicación? Vamos a hablar entonces a discutir brevemente el día de hoy sobre este tema, que parece muy sencillo, pero que créanme que es el talón de Aquiles de muchas organizaciones en sus diferentes procesos. ¿Tengo problemas de comunicación? ¿O tengo un problema de articulación? ¿Tengo problemas de comunicación? Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla y les recuerdo que pueden hacer cualquier tipo de pregunta en la zona de comentarios y nosotros nos encargaremos de contestarla el día de hoy y los que nos vean ya on demand, pues escriban en la zona de comentarios. ¿Tengo entonces un problema de comunicación o tengo entonces un problema de articulación? ¿Cuál de los dos tengo? ¿Cuál de los dos tengo? ¿No? Para eso entonces, pues muchos de ustedes dirían, bueno, yo cuando tengo un problema de defectos, tengo un problema de entregas a destiempo, problemas de nivel de servicio, tengo problemas de rendimiento, tengo problemas de satisfacción al cliente. Porque invariablemente, cuando muchas personas están en la discusión de buscar soluciones, van a empezar a decir que son problemas de comunicación. Bueno, en mi opinión muy personal, la verdad, no tenemos problemas de comunicación. Lo que tenemos son problemas en el proceso de comunicación, que es muy diferente. La comunicación es un proceso. Lo que nosotros necesitamos es entender y detectar en dónde están, en qué parte del proceso se encuentra el problema y, por lo tanto, cuáles son las causas que lo generan. Los problemas de comunicación son solamente síntomas, pero muchos estamos utilizando ese argumento para zafarnos y para decir, ah, bueno, todo esto pasó por un problema de comunicación. Ya me imagino cuál es la solución, si el problema es el problema de comunicación y la causa es la mala comunicación, entonces la solución cuál es mejorar la comunicación. Y empiezan a hacer dinámicas y grupos y cursos y cosas sobre comunicación, cuando en realidad el problema que tenemos no es de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que empezar a platicar y entender en base a esto? ¿Es comunicación? ¿Es el proceso de comunicación o es la articulación y el modelo de articulación? En ese sentido, entonces, una de las causas frecuentes en los problemas que tenemos en las organizaciones, es decir, análisis causa raíz. ¿Por qué tenemos un problema? Ah, por la comunicación. Falló la comunicación. Bueno, pues puede ser. Algunos otros, en términos de contexto, diríamos que muy rara vez yo he escuchado en las organizaciones que las personas digan, yo tengo un problema en el proceso de comunicación, que de hecho sería lo más correcto. Simplemente hagan ustedes ese ejercicio. Tengo un problema y lo quiero atribuir al proceso de comunicación, pero entonces, para eso tengo que entender los pasos del proceso, los pasos del proceso de comunicación, los actores, los insumos y los productos o servicios. Es decir, la cadena proveedor, proceso, producto. ¿No es cierto? Lo que algunos hoy dicen es la cadena CIPOC, supplier, input, process, output y customer o client. Entonces, la comunicación es un proceso. Y si tú dices que el problema, la causa que tienes es por la mala comunicación, pues todavía no llegaste a la causa raíz. Apenas estás diciendo que está en el proceso la clave de que tú lo puedas mejorar. Luego, entonces, se confunden los problemas en el proceso de comunicación con los que yo detecto y conozco que son los problemas de articulación. Es decir, las dos personas, dos departamentos, dos procesos, dos sistemas, dos instituciones pudieran tener problemas en el proceso de comunicación. Eso sí, pero en general, el gran reto que tienen las empresas, las instituciones, más bien tienen que ver con el modelo de articulación. Es decir, están desarticuladas. No es que no estén comunicadas. Están desarticuladas. Y esta desarticulación, pues genera muchísimos problemas. Problemas tan grandes como podría que ser que los de ISO 9000 no se llevan con los de mejora continua. Los de compras no se llevan con administración. Los de ventas tienen grandes problemas con los de producción. Los de suministro ahora, pues están peleados con todos. Los de compras no los entiende nadie. Entonces, estamos hablando de problemas que no son de comunicación. No se van a resolver mejorando la complicación. Habría que analizar, como ya lo dije, si fuera el proceso de comunicación. O realmente es que tenemos problemas de desarticulación muy severos entre las personas, entre los departamentos, entre los procesos, entre las estrategias. Y entonces, no es un tema de implantar un modelo nuevo, sino lo que necesitamos es ejercitar la manera de mejorar las interacciones entre las diferentes partes o componentes. Eso entonces, podríamos decir que un proceso que está articulado, sí es un proceso que está comunicado. Pero al revés, no. Un proceso podría estar comunicado, pero no necesariamente está totalmente articulado. ¿Por qué? Pues porque son procesos diferentes. Y lo vamos a platicar rápidamente el día de hoy. Tenemos webinars completos en donde detallamos el modelo de articulación. Muy bien. Para aquellos que estén interesados, pues búsquenos. Y aquí seguramente les vamos a dar las instrucciones para que puedan encontrar estos links de donde están nuestros modelos de articulación. Y tenemos webinars también sobre ejemplos o casos de la aplicación del modelo de articulación. O sea, tanto qué es articulación como cuáles son los diferentes modelos. Hoy realmente nos vamos a centrar en la diferencia entre comunicación y articulación. Entonces, si tenemos problemas en el proceso de comunicación, repito, no hay problemas de comunicación. Hay problemas en el proceso de comunicación, en sus etapas o en sus componentes. Entonces, para decirlo, pues rápidamente, ¿a qué le debemos de llamar un proceso de comunicación? Y van a ver que es muy sencillo. Yo creo que ustedes lo han visto. Pero la manera de redactar el problema, la manera de redactar las causas cambia. Cuando no solamente tratas de resolver el problema de comunicación o buscas la causa raíz de la mala comunicación. Un proceso de comunicación en general podríamos decir que tiene los siguientes componentes. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de estos? Bueno, primero, aquí hay dos muñequitos. Entonces, podemos decir que debe haber un emisor y debe haber un receptor. Entonces, cuando tú tienes un problema de comunicación, bien podrías decir es que hubo problemas en el emisor o hubo problemas en la recepción, en el receptor. Podrías inclusive hablar de la codificación. Ahorita yo soy el emisor, pero existe todo un sistema desde mi computadora, el internet y Zoom, que son los que codifican mi voz y codifican mi imagen para que ustedes receptores con sus computadoras o sus dispositivos puedan entonces decodificar la señal y me puedan ver y me puedan escuchar. Entonces, ahí hay otros componentes, emisor, codificador, receptor, decodificador. Entonces, cuando alguien a mí me dice, híjole, es que tenemos problemas de comunicación, ¿en dónde? ¿Problemas del emisor? ¿Se codificó mal? Hay problemas en la decodificación, hay problemas en la recepción. ¿Cuántas veces han ustedes visto que se congela la imagen, que no se escucha bien el micrófono en estas juntas o en estos webinars o lo que es ahora teletrabajo? Pues hay problemas en la codificación y decodificación. También, entonces, evidentemente el emisor, pues lo que quiere es mandar un mensaje al receptor. Entonces, cuando alguien dice, hay problemas de comunicación, pues habría que preguntar del emisor, del codificador, del decodificador, del receptor o del mensaje. A lo mejor no se entendió el mensaje. Acuérdense ustedes que comunicación no es lo que tú comunicas, sino lo que el que recibe entiende de lo que tú comunicaste. Entonces, pues tú podrás pensar que tu correo electrónico, tu póster, tu hoja, tu foto, tu video, pues lo va a entender todo mundo. Pero lo que es el éxito de la comunicación es lo que realmente el receptor logró entender de lo que tú comunicaste. Entonces, esa es una buena comunicación. Nuevamente voy a regresar. Tengo problemas de comunicación. La comunicación es por el receptor, por la decodificación, por el mensaje, por la codificación o por el emisor. Y se van a empezar a dar cuenta que muchos de los problemas que tenemos, cuando los hablamos de esta manera, se resuelven más rápido. ¿Por qué un sobre que llegó a oficialía de partes o a la recepción el día de ayer, a mí me lo entregan hasta pasado mañana? Ah, es que hay un problema de comunicación. No, no hay un problema de comunicación. Hay un problema en el proceso de distribución desde que llega el sobre de un courier a la recepción hasta que me lo mandan a mi escritorio. Entonces, hay que estar hablando con los componentes. Otro de los elementos importantes es el canal. ¿Por qué canal se fue el mensaje? ¿Se fue por correo electrónico? ¿Se mandó por un chat? ¿Se mandó por un intranet? ¿Se mandó por carta? ¿Se mandó por estos couriers, servicios de mensajería? ¿Por dónde se mandó? ¿Cuál es ese canal? ¿Se habló por teléfono? Y entonces, nuevamente yo les pregunto, piensen hoy, todo lo que le han llamado a ustedes mala comunicación, pero ahora díganme, ¿esa mala comunicación dónde estuvo? ¿En cuál de los elementos que hemos mencionado hasta este momento? Emisor, receptor, mensaje, canal, codificador, decodificador. Hoy que todo mundo ya sabe la palabra fake, pues tiene que ver con la fuente de datos. A lo mejor tú estás generando un mensaje a través de un conjunto de datos, información, evidencias, que es cierta o que es totalmente mentira o que está mal interpretada. Entonces, la fuente de información, la fuente de datos, también juega un rol importante en el proceso de comunicación. ¿Falló el proceso o falló la fuente de información? Dentro del contexto, es importante entonces también mencionar que lo que puede haber fallado es la acción. Todo funcionó, buena fuente de información, buen emisor, buen receptor, buen mensaje, buen canal, buen todo. Pero la decisión que se tomó con ese mensaje a través de ese canal, no fue la decisión que todos hubieran deseado. Es decir, la correcta, vamos a decir. Entonces, no podemos decir que fue un problema de comunicación, fue un problema en la acción, en la toma de la decisión, por hablar en general ahorita de los diferentes componentes. Ustedes pueden darse cuenta entonces que la comunicación falla. Sí, pero es más, entonces la palabra mágica es utilizar la palabra proceso. Siempre utilicen y digan el proceso de comunicación. Y entonces ahí van a entrar todos los diferentes elementos de un proceso, conjunto de actividades, recursos, componentes del mismo. Ahora, esto que están viendo ustedes es básicamente el mensaje que manda el emisor al receptor. Pero existe también en la realidad una cosa que se llama mensajes de dos días. Mensaje de dos días. Muy bien. Esto que significa que yo mando un comunicado, pero ya estoy esperando porque así lo indiqué que este mensaje es un mensaje de dos días. Por lo tanto, estoy esperando que tú me des una retroalimentación. Nada más hago una anotación. Cuando ustedes contestan recibido, entregado. Este. Ok, eso no es la segunda vía. La segunda vía es cuando dicen te estoy invitando a una junta el próximo martes a las seis de la tarde. ¿No? Y ustedes contestan. Perfecto. Junta. Confirmo mi asistencia. Próximo día a las seis de la tarde. ¿Por qué canal? Va a ser por Zoom. Va a ser por Teams. Va a ser por teléfono. ¿Por qué canal va a ser? Y entonces ahí es donde el emisor también se da cuenta que no estuvo completa toda la instrucción. La retroalimentación sirve precisamente para darnos cuenta de que estamos cerrando un círculo. Bueno, cuando ustedes escuchan a una persona, cuando uno le pregunta, ¿cuántos van a venir? Y responde, pues no me han contestado el correo. Básicamente quiere decir que lo que hicieron fue un proceso solamente de una vía. ¿Está bien? Solamente de una vía. Cuando todo mundo tiene la obligación de confirmar, entonces por primera vez se cierra el ciclo de dos vías. Los pizarrones, los tableros, todo esto que tenemos en las empresas normalmente es de una vía. La segunda vía es cuando esperamos ya una retro o una respuesta por parte de nuestro receptor. Y no se espanten. Además de esto, existe también la comunicación de tres vías. La comunicación de tres vías se utiliza muchísimo, sobre todo en procesos donde hay que estar seguros de que se va a dar la orden correcta en el momento correcto a la persona correcta. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, por favor, hay que apagar o hay que reparar una bomba de agua en una instalación química o en una instalación compleja, que se encuentra, es la bomba número tres, que se encuentra en la sala, en la línea número cuatro. Entonces, yo espero que la persona me diga, recibo la instrucción de quitar la bomba, retirar la bomba, número tres, que se encuentra en la línea número cuatro. Y una vez que la retroalimentación coincide con la orden, entonces el emisor puede decir, proceda usted con la operación. Es decir, entonces aquí hay ya una validación, un visto bueno y un sí a la ejecución. Procesos complicados, como podría ser la administración de una núcleo eléctrica. Procesos que tengan que ver complicados, como el mantenimiento de una subestación. Cosas que ustedes tengan que hacer, que sean de alto riesgo, es importante que utilicen el proceso de tres vías. Si todo fuera de tres vías sería mucha burocracia, pero créanme que hay muchas organizaciones que desde que mandan un correo electrónico o desde que postean algo, está claramente el grado o nivel de esa comunicación. Si es de una vía, si es de dos vías, si es de tres vías, ¿está bien? Y esto genera una disciplina dentro de nuestras empresas. Entonces, bueno, todo esto lo presentamos básicamente porque, a ver, díganme ustedes, realmente hay problemas de comunicación. O hay problemas en el proceso de comunicación. Y entonces lo que tú vas a mejorar no es la comunicación, sino vas a mejorar o uno de los componentes o uno de los flujos dentro del proceso. Yo les aseguro que con este tip rápidamente ustedes van a mejorar muchas cosas. Entonces, a partir de ahora, y los que ya saben, herramientas de mejora continua, está prohibido poner mala comunicación. Está prohibido poner comunicación inadecuada, ¿está bien? Comunicación insuficiente, eso no, esas causas no son raíz, además no sirven. Mejor digan ustedes, ¿por qué dicen que es insuficiente? ¿Por qué dicen que es inadecuado? ¿Por qué dicen que es mala la comunicación? Basada en el proceso, sus componentes o sus etapas o sus pasos. Y esto va a ayudar muchísimo. Ahora, todo esto de la comunicación tiene que ver con toda la teoría de interacción. Y la interacción tiene mucho que ver con un enfoque de sistemas. Es decir, yo no sé ustedes que vean aquí, pero yo espero que vean ocho piecitas. Están viendo cuatro esquinitas y cuatro bolitas. Muy bien, son ocho. Si yo fuera el director de una empresa o el director de un área, seguramente yo estaría diciéndole a cada uno de los recursos, a cada uno de las bolitas y a cada uno de las esquinas, decirles que hay que echarle ganas, que les vamos a dar recursos, pero que tienen que ser las mejores partes, las mejores piezas. Entonces, yo quiero tener a las mejores bolitas y quiero tener a las mejores esquinas, porque si sumo a los mejores, voy a tener la mejor empresa. Eso lo dicen muchos, pero esta es una tesis falsa. Si tú optimizas las partes y luego las sumas, no vas a tener una empresa óptima. Lo único que vas a tener es mucho campeón, pero que no se habla entre ellos. Y me vas a decir a mí que hay un problema de comunicación. No es un problema de comunicación. No es un problema del proceso de comunicación. Es un problema de articulación. Es decir, es un problema sistémico, en donde tú lo que estás buscando es que cada uno sea perfecto para después sumarlo. Quieres tener al mejor portero, al mejor defensa, a los mejores medios, delanteros, al mejor entrenador, creyendo que si los perfeccionas en lo individual y luego los sumas, vas a tener al equipo perfecto. Y eso es falso, porque podrán ser muy perfectos, pero si no juegan entre ellos, no hay un sistema y por lo tanto no están articulados. Y luego entonces, pues evidentemente no hay comunicación. Pero no es un tema de que se comunican mal. Es un tema de que no están articulados. ¿Qué diferencia ven ustedes con las mismas piezas? Son las mismas piezas, mismas piezas, pero ahora lo ven así. Se ven diferentes. Espero que ven una ilusión óptica. Esta es una imagen que he utilizado en muchos webinars, pero realmente nos indica que 4 más 4, 4 bolitas más 4 esquinas, no me da 8. Me dan 8 más 2 ilusiones ópticas. Ustedes pueden ver un cuadro y un rombo. Y esto solo se logra cuando las interacciones o las relaciones entre los componentes están de tal manera que, están acomodados de tal manera que me permite ver esta ilusión óptica. Esto no es un tema de comunicación. Este es un tema de coordinación. Este es un tema de articulación. Cada quien sabe dónde debe de estar, en qué distancia. Aquí, si fuera el fútbol, no solo son los mejores, sino juegan bonito. En esta lámina, ustedes pueden ver que, entonces, si cada una de las partes mejora la interacción entre ellas, mejora la relación entre ellas. La comunicación puede ser una relación, pero no es la única. Si empiezan a utilizar sus presupuestos, empiezan a articular sus problemas, empiezan a articular las soluciones, empiezan a recomendarse entre ellos, empiezan a tener metas comunes, empiezan a tener procesos integrados, automáticamente se optimizan a la interacción entre las partes, luego, entonces, si yo lo que quiero tener es una mejor empresa o una mejor institución, lo que yo tengo que hacer no es optimizar a las gerencias por separado. No tengo que optimizar a las personas para después sumarlas. Lo que tengo que hacer es detectar dónde se tocan, dónde interactúan, dónde se relacionan. Y lo que tengo que hacer es optimizar las interacciones entre las partes. No me importa si ventas es perfecto y producción es perfecto. Yo lo que quiero es que se perfeccione día con día la relación entre ventas y producción. Entre ventas, producción, entregas y cobranza. A lo mejor las cuatro áreas no son perfectas, pero están extraordinariamente optimizando las interrelaciones entre ellas. Entonces, en esta imagen tan sencilla que ustedes ven, es la teoría de sistemas. Todos trabajan de manera relacionada para buscar un objetivo común. Lo que importa entonces es la suma de interacciones óptimas. La comunicación es una de las cosas que hay que hacer para optimizar el sistema, pero no es la única. Entonces, no necesitamos sumar a los perfectos. Tenemos que sumar interacciones óptimas. Y como lo ven en esta imagen, pues hay áreas que pueden tener dos mil personas a su cargo. Y otro gerente o director que nada más tiene a 40 personas a su cargo. No importa el tamaño de los recursos que administras. Lo que importa es la interacción que tienes entre las diferentes áreas. Entonces, en esta, pues ustedes pueden ver claramente que no importa tanto de qué tamaño es, sino que cada uno juegue, juegue bonito y su relación sea cada vez más óptima. Esto entonces nos ayuda a entender por qué tenemos que trabajar en equipo en las organizaciones. Entonces, cuando ustedes dicen, es que tengo un problema de comunicación, pues a lo mejor es un problema de interacción. No es un problema del proceso de comunicación. Es un tema sistémico. De que no se están hablando las áreas. De que cada área tiene diferentes iniciativas, pero las iniciativas no se hablan entre ellas. Que tienes áreas que generan mejoras de un tipo. Los de seguridad y salud e higiene generan un tipo de mejoras. Los de mejora continua también hacen mejoras. Los de proyectos hacen proyectos especiales y hacen mejoras. Los de mantenimiento hacen mejoras. ¿Saben quién tiene documentadas todas las mejoras? Nadie. ¿Cómo se habla producción, mantenimiento, ventas? ¿Cómo se hablan entre ellos? Para el tema de proyectos. ¿Cómo garantiza calidad que la manera en que se llenan los formatos de acciones correctivas realmente la persona que lo llena sabe análisis de causa raíz? ¿Cómo se han ustedes asegurado en calidad que las personas de seguridad, cuando llegan el análisis del accidente, realmente hablan el mismo idioma de los cinco? Porque es análisis de causa, prueba de causa, experimentación, validación. Y se van a empezar a dar cuenta que pues no. Hemos estado trabajando de manera aislada y no estamos trabajando de manera sistémica. Entonces, repito, lo que importa es la interacción. Hay que empezar a detectar estas interacciones. Puede ser receptor, emisor, pero ya en una cadena de producción, de una cadena de operación, pues hay muchísimos departamentos, muchísimos recursos, muchísimas relaciones. Entonces, bueno, pues ¿qué es la articulación? Entonces, hay cosas que se resuelven mejorando el proceso de comunicación, pero hay cosas que van más allá de la comunicación que tienen que ver con la interacción. Y una de ellas es la articulación. ¿Qué es la articulación estratégica? Bueno, pues básicamente, como lo dice la palabra, es como puedo empezar a tener modelos e interacciones que pudieran ser mejoradas, ¿verdad? Que pueden ser mejoras o que son totalmente innovaciones. Una empresa tradicional, por ejemplo, un restaurante, yo estoy seguro que a ustedes les ha tocado que cuando tú le hablas al mesero, que no es el que te atendió al principio, en lugar de que te atienda, te dice, esta no es mi mesa, le voy a hablar a su mesero. Es una manera de organizarse de ellos, pero es uno a uno. Entonces, puede haber muchos meseros, pero solamente el mesero atiende a las mesas que le corresponde. Pero también tenemos casos de organizaciones o de empresas en donde no importa a quién le pidas cosas, todos te atienden por igual y todos te atienden muy bien. Yo creo que hoy el paradigma así es, hoy ya no te importa si te atiende un robot, si te atiende una persona. Hay cosas, hoy las pides hasta por teléfono y te las pueden entregar. La diferencia es que unos viven un paradigma todavía de desarticulación. Es decir, piensan que solo deben de estar unidos con una sola mesa, un mesero, unas mesas y sus clientes. Y cada quien, pues, le echa ganas. Y entre más se perfecciona cada mesero y cada zona del restaurante, voy a vender más. Y eso es falso, totalmente falso. Hoy ustedes conocen, con este tema de la pandemia, pues que existen hoy modelos de negocio, ¿no? Muy interesante, en donde ustedes pueden ver que hay un grupo de meseros que son multiacceso, que pueden estar atendiendo a diferentes negocios, ¿verdad? Y pueden entregarle a diferentes usuarios. Esto de manera física, antes de que hubiera las aplicaciones donde tú pides de comer y te lo llevan a tu casa, existían negocios donde tú podías pedirle a esta institución, ¿no? Diferentes productos de diferentes restaurantes para que te los llevaran. Si ustedes han viajado, se han quedado en diversos hoteles, sobre todo hoteles que son de business class, de personas que viajan, pues tú puedes pedir desde el cuarto a diferentes restaurantes en la zona y te lo llevan a tu hotel. Esto ya existía. Pero hoy, pues con la pandemia, este modelo que articula negocios, que articula enlaces que en otro momento se estuvieran peleando, hoy todos son parte de un nuevo modelo de negocio, en donde está centralizado la parte del pedido, la recolección y la distribución del producto. Es un ejemplo de articulación. No es un problema de comunicación. Para que se pueda tener un mejor nivel de articulación, es un modelo empírico de articulación, vamos a pensar que yo quiero articular al departamento A con el departamento B, o quiero articularme mejor yo, Ricardo, con otra persona, con Carlos, por ejemplo. ¿Está bien? El chiste es que ahorita el ejemplo es que hay dos entidades que se quieren articular. Evidentemente, pues lo que se llama nivel 1 es que se conozcan. ¿Qué tanto A, el verde, conoce a B, el azul? Del 1 al 5. Digo, hay una escala de madurez. No es el tema de hoy hablar de esta escala de madurez, pero vamos a empezar que del 1 al 5, ¿qué tanto A, verde, conoce a B, azul? A lo mejor lo conoce del 1 al 5 en 3 más. Él dice que más o menos lo conoce. Ahora, al revés, ¿qué tanto B, azul, conoce a A? ¿Qué tanto el área de compras conoce al área de producción? ¿Y qué tanto el área de producción conoce al área de compras? Y ahí ustedes pueden volverlo a evaluar. Aquí lo interesante es que no es nada más conocerse de nombre. Es decir, para que A conozca B, tendría que conocer sus presupuestos, sus objetivos, sus problemas, sus clientes, sus recursos, sus retos y viceversa. Es decir, B tendría que conocer los procesos, los objetivos, los retos, los dineros que tiene A. Eso es lo que se llama conocerse. Conocerse es a fondo, no solamente de nombre. Nivel 2 de articulación es lo que se llama referencia, que A tenga la capacidad de poder recomendar y referir a B. Y B igual tenga la capacidad de referir a A. Muy bien, muchos, muchos hospitales de primer nivel, pues conocen también todas las especialidades que lo que hacen es referirte a un hospital de segundo nivel, por ejemplo. O un médico que no es su especialidad te recomienda con otro médico que él sabe y conoce que es muy buen especialista en lo que tú necesitas. Referencia sería también una persona que te contesta en el conmutador, te manda a una extensión y en la otra extensión te contestan que ahí no es. Cuando hay una verdadera nivel 2, la persona que contesta te dice, esta no es la extensión, pero si usted me lo permite, lo voy a mandar a la extensión correcta. Pero ¿a poco no les ha tocado personas que les dicen, oiga, pues transmítame o mándeme a la otra extensión? Y la persona contesta, es que no me sé la otra extensión. Vuelva usted a marcar para que le conteste el conmutador. Eso es ni siquiera es nivel 1. Está totalmente desarticulados. Ahora, aquí ustedes verán que el área B, en lugar de tener del 1 al 5, la califico con menos 3. Menos 3 quiere decir que no solo no la conoce. B no conoce a A, sino que además lo que conoce es falso, es fake. O todo lo que dice B de A, pues son cosas para pegarle. Son chismes y son cosas que no deberían de decirse. La grilla, decimos en México. Nivel 3 es metas comunes. ¿Qué tanto el área B de A y el área B tienen metas comunes? Meta común no quiere decir que tengan el mismo métrico, sino quiere decir que las dos áreas, las dos personas, de alguna manera entienden perfectamente que si cada uno de ellos logra sus metas, los dos se benefician. ¿Qué tanto se beneficia la compañía de energía eléctrica, en el caso de México Comisión Federal, de que podamos pagar el recibo de luz en una tienda de conveniencia? Y la tienda de conveniencia, pues obviamente por cada pago que le hacen de la luz, de la energía eléctrica, se gana una comisión. Entonces, para las tienditas, el que puedan pagar la luz y otros servicios, es un ingreso, son utilidades, son ingresos, comisiones, por poder hacer los pagos ahí. Y quienes tienen las grandes instituciones, pues reducen su cartera, su cartera vencida. Entonces, los dos cumplen con sus metas y eso se llama metas comunes. El nivel 4 es el que todo mundo hace cuando hace reingenierías. Muchos de ustedes han hecho mapas de proceso de cómo debería de ser el proceso. No, pues está muy bien, está muy bien. Pero ustedes están construyendo soluciones donde están uniendo a dos áreas. Hacen equipos multidisciplinarios para unir problemáticas de más de dos o tres áreas. Pero están tratando de hacer algo de nivel 4 cuando no han construido ni siquiera el nivel 1. Caramba. Esto no sirve. Por eso cuando hacen los manuales de procedimientos y dicen, sí, es tuya, mía, se va a la otra área y luego se viene a este departamento y luego se va para acá. No les funciona. Porque las áreas siguen funcionando de manera independiente. El nivel de articulación entre diferentes áreas. Cuando integras procesos, en mi experiencia, es prácticamente cero. Hacen las cosas, les llegan las cosas y solo las hacen, pero no las saben verificar ni medir porque no saben ni para qué es. En ese sentido, entonces, el nivel 4 lo hemos utilizado cuando hacemos reingenierías, mejoras de proceso, hacemos integraciones. Pero no necesariamente hemos construido la articulación de cuatro niveles. Muy bien. Y lo que se llama quinto nivel de articulación es cuando no solamente te conoces, te promueves, tienes metas comunes y tus procesos están integrados, sino cuando también hay evaluaciones mutuas. No para auditoría, sino para poder mejorar mutuamente y empezar a entendernos mejor. Claro, pueden ser de auditoría, pero también pueden ser de una simple assessment o de una evaluación. Esto así en corto, en este, el día de hoy, esto es lo que sería una manera empírica de medir el nivel de articulación. Pregúntense ustedes ahora, ¿cuál es el nivel de articulación que hoy yo tengo? Yo, yo, si yo estoy en un departamento de la empresa, recursos humanos, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de articulación de recursos humanos con producción? ¿Nivel de articulación de recursos humanos con mantenimiento, con operaciones, con finanzas, con compras, con la gente del comedor? Y se van a encontrar que sí hay áreas que están más articuladas con las demás, pero hay otras áreas que realmente no. Y ahí radica el problema, es un problema de articulación. Repito, no es un problema de comunicación. Las áreas no es que no se quieran comunicar, es que ni siquiera tienen el conocimiento básico entre ellas. Pues, ¿cómo van a poderse comunicar si ni siquiera se conocen? ¿Cómo se van a pedir cosas si ni siquiera se conocen? ¿Cómo van a tener metas comunes si ni siquiera, pues, entendemos cuáles son los procesos de cada quien? Entonces, en este sentido, este modelo que se ve muy sencillo, es la diferencia entre solo preocuparse por el proceso de comunicación o realmente estarnos preocupando por elevar nuestro nivel de articulación. Pero es todo un ejemplo. ¿Cuánto ganaría la organización si antes de hacer un taller de planeación estratégica hiciera un taller de articulación entre todas las direcciones? Y una vez que logran elevar el nivel de articulación, por lo menos a nivel 3, se sentarán ahora sí todos a hacer un taller de planeación estratégica. Yo les garantizo que en esos 2, 3 días salen cosas mucho más inteligentes y mucho más poderosas que como lo hacemos hoy, en donde cada quien llega al taller de planeación defendiendo su propia agenda. Más aún, si tienes ahí directores o áreas que, pues, les pesa el ego. Quieren a toda costa, pues, que su voz sea la única. Las cosas no funcionan. Este es el modelo de articulación. Espero que se vea la diferencia entre el proceso de comunicación, los elementos, emisor, receptor, canal, mensaje, una vía, dos vías, tres vías, a lo que sería el tema de articulación. Y créanme que muchas empresas, muchos procesos, no tienen problemas de comunicación, tienen problemas de articulación. Muy bien. Y en mejora continua es terrible porque, pues, no se hablan. Las personas que hacen acciones correctivas no se hablan con los que usan de Mike, Six Sigma, análisis del accidente. Los de mantenimiento reparan averías, hacen mantenimientos, mejoras enfocadas en términos de eficiencia, pero no se llevan con los de mejora continua, con los de ISO, ESO y aquello, ni tampoco se llevan con los de seguridad y gen. Tienes también comités que hacen recorridos en las organizaciones, que le hacen levantamientos de áreas de oportunidad y no se hablan, no están articulados con los sistemas de mejora, los sistemas de acciones correctivas. Y cada quien utiliza su formato. Entonces, pues, eso es un síntoma del grado de desarticulación que tienen las organizaciones. Y todo funciona. Voy a poner un ejemplo de gobierno. Lo que llamamos ventanillas únicas. Es cuando tú llegas a un solo máquina, robot o una ventanilla física, pero puedes hacer trámites que corresponden a diferentes instituciones de gobierno. Esas que se llaman ventanillas únicas son entidades articuladoras. Es igual que los que reparten comida hoy de diferentes restaurantes. Pero son ejemplos ya de articulación. Son servicios articulados. Yo creo que todos conocemos los servicios de taxi. Es muy común en un servicio de taxi, ¿verdad? Que tú tienes un usuario y tú puedes escoger si quieres un taxi concesionado o quieres un taxi privado. De estos como Uber, Didi, Lyft, entre otros. Y la verdad es que, pues, los taxis concesionados, pues, tienen mayor flexibilidad. Porque pueden ir a usuarios que utilizan transporte privado de taxi como los que utilizan transporte concesionado. Ahí no hay ningún problema. Pero eso sí, cuidadito, cuidadito y te metes con mis rutas. Entonces, la pelea eterna es entre los transportes concesionados que pagan sus impuestos, sus licencias, esto. Que tienen bases, tienen costos. Contra los que utilizan su auto como medio de taxi. Entonces, pero el único paradigma que se nos ocurre es que no exista Uber o que no exista Didi o que no exista Lyft. Sin embargo, hoy existen paradigmas distintos. Existen paradigmas, por ejemplo, en donde la manera de resolver este conflicto entre los concesionados y los privados, digamos, los taxis privados individuales, es entonces permitir que los transportes concesionados, alias taxis, también cumplan con los requerimientos de Uber, Lyft y Didi, entre otros. Ellos sí pueden utilizar su unidad, aunque esté pintada, pintada de taxi. Podría estar recogiendo a personas como taxi y personas como Uber o Didi o Lyft. Es decir, taxi privado. ¿Cómo la ven? Lo que sí no se permite es que un taxi privado se forme en la línea de las bases, de las bases de taxis concesionados. Y con esto se resuelven muchas cosas. Y existen hoy en diferentes partes del mundo. No es algo que me está inventando. Pero esta es la articulación de las políticas y de los reglamentos que permiten generar un ecosistema de libre competencia que beneficia a todos y beneficia más a los que sí están concesionados. Entonces, es una manera de ver la articulación, repito, desde otra perspectiva. Porque lo que mejoras es la interacción. No estás mejorando a las partes. Y esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de un modelo de comunicación? Pues es que en el comunicador tienes que tener fuentes fidedignas, ser un buen emisor, escoger un buen canal, redactar un buen mensaje, asegurarte que lo recibe el receptor, que lo decodifica y que toma una buena decisión. En la articulación es distinta. En la articulación lo que tú tienes que saber es lo que tú sabes. Tu área, tu departamento, tu institución. Lo que no sabes. Pero ¿quién sí sabe lo que tú no sabes? Para poder referir, para poderte articular con las otras personas. ¿Cómo elevar la articulación entonces entre estos recursos? Es uno de los temas que debe de saber el articulador. ¿Cómo poder hacer esa sinergia? Ese networking, que es como el que todo mundo dice, pero nadie sabe ni cómo hacerlo. La articulación tiene modelos que te permite hacerlo. Entonces, pues ya para ir cerrando, pues ahí sí hay una diferencia entre problemas de comunicación y problemas de articulación. Y la verdad es que en mi experiencia, los problemas de comunicación reales deberían ser resueltos diciendo únicamente, tengo un problema en el proceso de comunicación. Y eso ya te va a llevar a los pasos, las etapas, los componentes, los recursos del proceso de comunicación. Pero los problemas de articulación sí son diferentes que los problemas de comunicación. Y esto entonces nos lleva a pensar que hay niveles en la articulación. La comunicación es un nivel transversal. Tiene que haber comunicación desde el nivel 1 de conocimiento. Debe haber comunicación en la referencia. Tiene que haber comunicación en el nivel 3 de metas comunes, en el de procesos integrales y en el de metas comunes, que es el modelo de articulación. Sin embargo, más allá de la comunicación, la articulación tiene que hablar junto con la comunicación, de otro tipo de términos que van más allá de la comunicación. Lo podemos llamar las 3 Cs. Y esto se utiliza mucho en salud pública. Tiene que ver con mejorar la comunicación para lograr qué? Para lograr un primer nivel de articulación que tenga que ver con la colaboración o y o la mejor coordinación. O sea, una buena comunicación entre dos departamentos no es suficiente. Pero lo que buscas con la comunicación es una mejor colaboración, coordinación o articulación de nivel 1, 2 o 3. ¿Está bien? Y ya en la tercera C, pues si funciona la comunicación, la colaboración y la coordinación, entonces automáticamente puedes empezar a buscar ya más una mayor cooperación. La cooperación es de más alto nivel. Puedes firmar un convenio, un acuerdo, un contrato, pero ya va más allá de la simple comunicación de articulación, digamos, de intercambio. Aquí ya hay algo más formal. Por eso es que hay cooperación internacional, cooperación entre dos países, cooperación entre dos empresas, convenios, acuerdos y demás. Entonces, pues, en mi conclusión, la verdad es que sí hay diferencia entre comunicación y articulación. Y definitivamente, pues, el gran objetivo, ¿no? Tratar de lograr más allá de la comunicación y poco a poco ir teniendo mayor cooperación entre los departamentos y demás. Entre los departamentos, las instituciones, ustedes con sus clientes, ustedes en su cadena de suministro, entre otros. Entonces, por ese lado es importante. Y hay muchos otros modelos que permiten esto. Pero finalmente la parte inteligente del mensaje del día de hoy, por favor, es no le digan a todo problemas de comunicación, porque eso es casi un pretexto que nunca van a poder resolver. Ese es un problema, es un síntoma. Cuando ustedes dicen que es un problema de comunicación, podrá ser una causa, pero no la es. Es un pretexto. Y por lo tanto, nunca lo van a poder resolver de manera efectiva. Pero si lo distinguen, eso estaría interesante. Si tienen alguna otra idea de ustedes qué concluyen de lo del día de hoy, pónganlo en los comentarios. Díganos qué opinan de lo que hemos dicho el día de hoy. ¿Qué les pareció? Bien, pues entonces a todos los que nos siguen, muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Recomiéndenos, esa es la mejor manera de desarrollar nuestro movimiento y de hacer valer nuestra encomienda. Pues muy bien, me da mucho gusto que participen tanto hoy, participaron muchísimo. Pues les doy las gracias. Y bueno, pues con esto vamos por cerrado el webinar de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!